hola amigos de youtube y le voy a enseñar cómo poner qué diario libre que esas noticias de diario de diario libre puedan salir o puedan escucharla a una hora determinada pero cómo vamos a hacer eso con una rutina vamos a nuestra aplicación de al es y aquí que vamos a hacer la rutina le dan a esas tres flechitas que están arriba luego clickeando dice rutina y aquí donde esté ese más le dan el nombre de de esta rutina vamos a poner en noticias vamos a poner en noticias cuando va a pasar vamos a poner la hora que va a pasar por ejemplo vamos a ponerla a 4 y 59 58 pero vamos a seleccionar los días podemos seleccionar todos los días un día en específico o los fines de semana vamos a seleccionar todos los días pero ustedes deciden qué y cómo la van a poner entonces damos a siguiente entonces añadir acción que ella hará en esta acción no podemos buscar los skills porque si buscamos los skills cuando buscamos no va a aparecer no se hace en esta forma se hace en este lugar donde le voy a decir buscan y buscan para abajo y donde dice noticias que nos le dan con simplemente hacer eso y darle a siguiente ya les automáticamente va a comenzar a dar la noticia pero dónde darán noticias todavía no hemos terminado aquí donde dice dónde tienen que sonar en que seleccionar el dispositivo ejemplo su ecodot o su dispositivo en este caso voy a hacer el dispositivo para probar entendiendo que mi teléfono está en inglés pero va a funcionar como quiera vamos a probar para que escuchen en diario libre haití recibe los primeros vuelos comerciales tras reabrir aeropuertos entonces en braer con memoria ella lo hace en mi teléfono como puse y comienza a decir los encabezados de las noticias pero en caso de que quisiéramos que se escuche en el ecodot o en su dispositivo simplemente le dan ahí dan hacia atrás y listo ya se escuchará en su ecodot eso era todo lo que quería mostrarle y espero que este vídeo haya podido haya podido ayudarle y poder utilizar el diario libre en su alexa hasta la próxima